Y los resultados de las elecciones en Bolivia podrían ser un reflejo de lo que ocurriría en nuestro país si la oposición nicaragüense no se junta de cara a los próximos comicios presidenciales 2021. Es lo que asegura el analista político Edgar Parrales. Amigos televidentes de NotiVoz, información responsable. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Bolivia, en lo que fueron las elecciones presidenciales de este prácticamente año 2020. Hay que hablar de que hasta el momento es el movimiento al socialismo quien ya prácticamente está por proclamarse lo que sería presidente, su candidato de este país de Sudamérica. Hoy nos encontramos con el analista político Edgar Parrales para analizar un poco las repercusiones de lo que serían estos resultados en Bolivia. Hasta el momento, con lo que tenemos, don Edgar, ¿qué significa para Nicaragua que este movimiento al socialismo se alce prácticamente con la victoria? Bueno, una tremenda lección y un espejo en el que debemos de mirarlos. En primer lugar, todavía no hemos recibido información oficial definitiva de la victoria, pero ya es prácticamente un hecho irreversible de que el más gana. ¿Por qué gana el más? Por la torpeza de los opositores o de la torpeza de los partidos democráticos de Bolivia. Sabían perfectamente que solo podían ganar de unidos. Había cuatro partidos democráticos optando por la candidatura. Las encuestas demostraban que ninguno por sí solo iba a poder. La señora Áñez, la presidenta interina, en un momento dado, a tiempo, desistió. Pero quedaron tres grupos de opositores. Lamentablemente sucedió lo que no debía haber sucedido. Sucedió lo que ya en Nicaragua sucedió en 2007 y en 2011. Por la terquedad y la tozudez de grupos opositores, como decía yo, ensobervecidos o totalmente emborrachados del hambre de poder propiciar prácticamente que Ortega ganara. Estamos en una situación parecida a nosotros. Tenemos una posición interna, oficial, reconocida, que está con divisiones internas. Me refiero a la coalición nacional, que tiene a la Alianza Cívica y al resto de la coalición, que todavía no saben si van a permanecer unidos o no, porque la alianza no lo decide. Tenemos otros grupos fuertes, como C4L, que también está afuera. Tenemos muchos grupos pequeños que están dentro del país, pero están fuera de la coalición, digamos. De la unidad. Y tenemos una serie de grupos pequeños en el exterior, cifrados en California, en Texas, en Miami, en Nueva York, en Costa Rica, que tienen posiciones también divergentes de las que se tienen aquí adentro. ¿Qué va a propiciar todo esto? Que si no lo entendemos debidamente, que si no comprendemos la importancia del momento histórico, vamos a quedar no solamente como Bolivia, vamos a quedar peor que Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia el gobierno o el MAS no tiene el control del ejército, ni tiene el control de la policía, que fue precisamente lo que propició que Evo Morales cayera del poder. Ahora, precisamente, don Edgar, ¿qué pasa si la oposición no se unifica? Si realmente cada quien va a elecciones por su lado, ¿cómo avizora usted del futuro? ¿Sería algo similar a lo de Bolivia o sería algo peor? Para mí sería peor, porque digo, las condiciones en Nicaragua son más adversas. La polarización es mayor, el control del orteguismo es total. Y la gente, pues, la situación está, digamos, yendo hacia el abismo. Económicamente cada vez peor, cada día peor, y va más todavía, más al fondo, más al abismo. Aquí el peligro es que entremos en una situación de caos, ¿verdad? Cuando los seres humanos, por hambre, tengan que lanzarse a la calle a arrebatar cosas para sobrevivir. Cuando las autoridades tengan que dispararle a la gente, porque la gente se desboque, se salga de sí, ¿verdad? Y entonces estaremos justificando, hasta cierto punto, la represión. Por eso es importante que lo entendamos, ¿ya? El gobierno está, a mi juicio, está debilitado, está arrinconado. No le propiciemos que salga de esa situación. Más bien, procuremos que esto llegue al final, que le demos el toque final, ¿verdad? Para que definitivamente salgamos de él y veamos esa Nicaragua luminosa, democrática, libertad y justicia que todos aspiramos, que todos queremos, que todos necesitamos y merecemos. Regalémosle a nuestro pueblo eso, pero regalémoslo con sentido de generosidad, con amor patrio, con una cuota de sacrificio particular de cada quien, ¿verdad? Pero hagámoslo para el bien de todos. Ahora, don Edgar, en este sentido, en las relaciones bilaterales, ¿cómo queda Bolivia y Nicaragua? Vemos que en otras naciones se le ha cerrado lo que es la puerta ya a Bolivia, pero ahora con este cambio, ¿cómo queda con Nicaragua? No vuelven a recuperar fuerza, son compadres, ¿verdad? Sube el MAS al poder, el de aquí se siente envalentonado, engayotado, dice, se pudo allá, se va a poder aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa más? Un voto que perdemos, por ejemplo, en la OEA, porque ya la Bolivia pro-democracia nos está dando el voto, y es un voto que perdemos ahí, o un voto que perdemos en las Naciones Unidas, un voto que perdemos en todos los foros internacionales. Entonces este gobierno es engayota, ¿ya? Por eso es importante que lo pensemos dos veces. Como dice, hay un dicho que dice, la tercera es la vencida. Ya van dos veces que hemos metido la pata, en el 2007 y en el 2011, no la volvamos a meter, ¿verdad? Procuremos ser sensatos y pensemos en el futuro de nuestro país. Ahora, don Edgar, se habla de que prácticamente la victoria del movimiento al socialismo significa que Evo Morales vuelve al poder. ¿Va a ser Evo Morales el poder atrás del trono, entonces? Recordémonos que Evo Morales es el líder del MAS. Él puede no estar en el ejecutivo de gobierno, pero puede estar mandando entre telones, ¿ya? Él maneja las masas del MAS. Y por lo tanto, si el gobierno quisiera actuar de manera independiente, le pone las masas enfrente. Y si él quiere que tal cosa sucede, le pone las masas siempre diciéndole, el pueblo quiere tal cosa, ¿ya? Él va a estar manejando como titiretero todos los hilos del poder allá en el país, sin estar en las instancias oficiales, porque tiene el poder del partido, ¿ya? Desgraciadamente eso es lo que va a pasar. ¿Es decir que fue en vano todo lo sucedido en Bolivia, la lucha cívica? Pues yo diría que fue un fracaso, fue una decepción, fue una conducta totalmente reprochable, o como una situación reprochable, inexcusable, inexplicable y que no tiene justificación histórica. Bueno, esas eran pues las expresiones del doctor Edgar Parrales, analista político, hablando de esta situación que sucede en Bolivia, advierte, ¿verdad?, una serie de advertencias, esto que ha pasado en Bolivia, según el analista político Edgar Parrales, de que podría suceder lo mismo en Nicaragua, si no hay unión plena de la oposición. De esta manera nosotros volvemos allá de estudio, acá en NotiVoz, información responsable.